El alfa el jefe pone huevo con publicación sobre Bad Bunny y siente la presión En el día de ayer se dio a conocer de que Bad Bunny visitó las instalaciones de Alofoque Radio Luego de muchos meses de la entrevista histórica de Bad Bunny en Alofoque Que luego de eso este dijo que se había retirado de los medios y que no iba a dar más entrevistas Sorprendió en el día de ayer y el público se puso muy muy alegre Además del público también vimos que el alfa el jefe se emocionó bastante Hizo una publicación la cual momentos después la borró Ya que en dicha publicación este dice ser el mejor junto a Bad Bunny Mira lo que este dice Los dos más ratatá del planeta El que no caiga atrás va a quedar loco Bad Bunny el artista más grande del planeta Bobo feo Y etiquetó a Alofoque Radio Esta publicación no duró mucho tiempo en la cuenta oficial del alfa el jefe Ya que como ustedes ven que es un mensaje que para muchos artistas sería una ofensa al alfa el jefe del silencio Ya que este no está especificando en qué género es el mejor del planeta Que seamos claros Ya el alfa tiene tiempo presumiendo que es el mejor en el género de Mbou Y muchos se lo aplauden ya que los números y lo que está haciendo con su carrera No hay artista urbano dominicano que se le iguale Pero ya con esta publicación el alfa se salió de los límites de lo que es su carrera dentro del dembow Y se globalizó diciendo que es el mejor junto a Bad Bunny Es como dice DJ Toppo El alfa ya no puede estar diciendo este tipo de cosas Ya que este últimamente se está relacionando con artista diferente Que no son de su localidad República Dominicana Ustedes saben también que este vive en Miami Y cuando él dice que es el mejor Se va a referir a todo eso de artista Que también están trabajando en Miami No es por ser chimoso Pero ahora en punto de que el alfa diga que es el mejor junto a Bad Bunny Le está pasando por arriba a muchísimos artistas Ya dígase a Anuel AA Que siempre Anuel AA También se ha catalogado el mejor junto a Bad Bunny y a Ozuna Pero también hay que ser consciente Y no esperemos que el alfa se tire por el piso Y decir que no es el mejor Ya que si él lo entiende así Está bien Pero es como le digo Ya el alfa no le está fronteando a los artistas dominicanos Sino en general Y este ya se ha buscado problemas por estas expresiones Y también lo ha dejado saber en entrevista Con la entrevista que le hicieron en los premios hits Donde este dice que su relación con Anuel sigue estable Pero hay algo que su manager y Anuel quieren que el alfa cambie Y este dijo que va a hacer lo posible de manejarse mejor Y no decir este tipo de cosas Ya que ustedes saben que muchos artistas le han dado la mano Y también se siente muy aludido a la hora de escuchar esto de parte del alfa El jefe Está bien que este se sienta así Ya que se le ha visto janguear con Bad Bunny Ambos en Bugatti Que son únicos dentro del género urbano Pero todavía al alfa le faltan cosas por cumplir Que por lo que vemos no está muy lejos de este lograrlo Como esto que acaba de lograr un concierto en Houston, Texas Lo cual lo ha habido muy emotivo en sus redes sociales Y ha expresado que es un sueño para él hacer este concierto Vean parte de lo que dice el alfa el jefe en su cuenta de Instagram a continuación Ya se activa la película, repertorio completo del alfa el jefe Nos vemos este 15 de octubre en Sugar Lounge Smart Financial Center Muchas gracias ya tú Chávez Así que no te lo puedes perder 15 de octubre la película 4K Ya lava fuego Otro sueño cumplido más Hecho realidad Houston, Texas Silver Lounge Smart Financial Center Thank you So loud Tengo que darle muchas gracias a Dios por todo lo que está pasando en mi carrera Vamos por más Love you La República Dominicana Latino Camp No tengo como agradecer todo lo que está pasando en mi carrera artística Vamos por más Love you Love you W Shadow Lounge